Panamá Viva Panamá ¡Viva Panamá! ¡Ay que viva 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 Panamá! ¡Viva Panamá! Señor te vengo a ofrecer este pan y este vino, tu cuerpo y sangre han de ser, oh mi buen maestro divino. Señor te vengo a ofrecer este pan y este vino, tu cuerpo y sangre han de ser, oh mi buen maestro divino. Recibe esta ofrenda de amor que te ofrezco de corazón. Con el vino y con el pan te ofrezco mis obras buenas. El trabajo nuestro afán para mitigar mis penas. Con el vino y con el pan te ofrezco mis obras buenas. El trabajo nuestro afán para mitigar mis penas. Recibe esta ofrenda de amor que te ofrezco de corazón. Recibe esta ofrenda de amor que te ofrezco de corazón. Recibe esta ofrenda de amor que te ofrezco de corazón. Recibe esta ofrenda de amor que te ofrezco de corazón. Recibe esta ofrenda de amor que te ofrezco de corazón. Recibe esta ofrenda de amor que te ofrezco de corazón. Recibe esta ofrenda de amor que te ofrezco de corazón. Recibe esta ofrenda de amor que te ofrezco de corazón. Recibe esta ofrenda de amor que te ofrezco de corazón. Recibe esta ofrenda de amor que te ofrezco de corazón. Recibe esta ofrenda de amor que te ofrezco de corazón. Recibe esta ofrenda de amor que te ofrezco de corazón. Recibe esta ofrenda de amor que te ofrezco de corazón. Recibe esta ofrenda de amor que te ofrezco de corazón. Recibe esta ofrenda de amor que te ofrezco de corazón. Recibe esta ofrenda de amor que te ofrezco de corazón. Recibe esta ofrenda de amor que te ofrezco de corazón. Recibe esta ofrenda de amor que te ofrezco de corazón. Recibe esta ofrenda de amor que te ofrezco de corazón. Recibe esta ofrenda de amor que te ofrezco de corazón. En el cielo Arriba a los corazones callamos todos al pan de vida En frente de gloria eterna, de fortaleza y de alegría Arriba a los corazones callamos todos al pan de vida En frente de gloria eterna, de fortaleza y de alegría A ti acudimos sedientos Ven Señor Ven Señor De mostrarte la vida Ven Señor Con honres y gloria Ven Señor Arriba a los corazones callamos todos al pan de vida En frente de gloria eterna, de fortaleza y de alegría Arriba a los corazones callamos todos al pan de vida En frente de gloria eterna, de fortaleza y de alegría Tú borras nuestros pecados Ven Señor Ven Señor Ven Señor Y hallaremos la fuerza Ven Señor Ven Señor Para olvidar las ofertas Ven Señor Arriba a los corazones callamos todos al pan de vida En frente de gloria eterna, de fortaleza y de alegría Arriba a los corazones callamos todos al pan de vida En frente de gloria eterna, de fortaleza y de alegría Queremos ser más hermanos Queremos ser más hermanos Ven Señor Ven Señor Ven Señor Parta el odio del mundo Ven Señor En frente de gloria eterna, de fortaleza y de alegría Arriba a los corazones callamos todos al pan de vida En frente de gloria eterna, de fortaleza y de alegría Arriba a los corazones callamos todos al pan de vida En frente de gloria eterna, de fortaleza y de alegría Arriba a los corazones callamos todos al pan de vida Que no haya luchas fraternas Ven Señor Ven Señor Que venga a todos tu reino Ven Señor Y en frente de gloria eterna, de fortaleza y de alegría Arriba a los corazones callamos todos al pan de vida En frente de gloria eterna, de fortaleza y de alegría Arriba a los corazones callamos todos al pan de vida En frente de gloria eterna, de fortaleza y de alegría En frente de gloria eterna, de fortaleza y de alegría En frente de gloria eterna, de fortaleza y de alegría ¡Viva Panamá! ¡Viva Panamá! ¡Viva Panamá! ¡Viva Panamá!